Creo que era un partido, más que nada por lo emocional, y hace dos días y medio que habíamos perdido acá, y no era fácil sacudirse la tristeza, y como dije el otro día, ustedes dicen la pena, la vergüenza, de no haber podido responderle a toda la gente y a nosotros mismos. Entonces no era fácil de jugar, ¿verdad? Creo que lo bueno que hicimos fue repetir lo que veníamos haciendo bien en el resto del campeonato. Recuperamos muy rápido la intensidad para ir arriba de ellos, para llevar el juego siempre a cancha rival, que es lo que hemos repetido casi en todo el campeonato. Esos patrones se fueron repitiendo y así llegaron los goles y el desequilibrio. Y después, bueno, teníamos un rival enfrente que se está jugando la vida y sabíamos que teníamos que tener mucho cuidado porque un gol de ellos nos ponía en todo eso emocional en contra otra vez. Creo que corregimos cosas que nos pasaron en el partido con Cúcuta y como dije en la primera pregunta, creo que recuperamos algunos patrones de juego que habíamos hecho en casi todos los partidos. que el otro día con Cúcuta, principalmente en el primer tiempo, no hicimos, ¿verdad? Como dije en la conferencia de prensa cuando arrancamos el otro día, dije, jugamos muy mal el primer tiempo y después mejoramos un poco, pero no nos dio. Hoy yo creo que el equipo desde el primer minuto entró con la actitud sabiendo que teníamos que repetir algunas cosas, que no había que apartarse de eso y bueno, gracias al carácter también del equipo, de los jugadores que tenemos, que se repusieron a un cansancio y más que nada a un golpe muy fuerte, emocional, que nosotros teníamos mucha, mucha fe en que podíamos ir por el otro objetivo que se nos perdió. Bueno, a ver, sé que la palabra rotar y rotación es la que usan constantemente. Yo no he hecho cambios de nómina y de nombres o de posiciones porque quisiera, o sea, no es una elección que parte de mí si hubiera un campeonato normal. No, seguramente han visto que en todos los equipos anteriores que había dirigido, principalmente cuando no estábamos tan acuciados en el Fistur, la nómina se repetía muchísimo en la mayoría de los puestos. Pero acá había que decidir poner el mejor equipo posible en el siguiente partido. ¿Verdad? Y esa es la decisión, más allá de llamarle rotación o lo que sea, tomar la decisión fríamente de decir, bueno, sí, ganamos con este equipo, pero es el mejor equipo que puedo plantear en este partido que viene. Y ya viendo lo otro que se viene, porque así ha sido cada tres días viajar, y ahora otra vez, o sea, ahora tenemos esta semana un poquito más larga y voy a poner el mejor equipo posible en este partido, en el próximo, en el próximo, en el próximo. No voy a tomar una decisión de rotación a priori porque supuestamente estamos cerca del objetivo. No, en ningún momento voy a hacer eso. El fútbol, no de hoy día, ya desde hace varios días, ya hace años, la estrategia fija, o sea, o las pelotas quietas, o los balones parados, como le llaman de diferente manera a ustedes, ha pasado a tener una preponderancia muy, muy, muy grande. Porque el fútbol se ha emparejado. Como digo siempre, la información hoy está en un botón. Entonces, se ha emparejado. Se ha emparejado en todas las ligas. Y está fundamentalmente. Esta liga es la más competitiva de las que a mí me ha tocado, de los cinco países que hemos estado, de América, es la más competitiva. Y entonces, como se hacen muy parejos los partidos, la estrategia fija, a favor o en contra, define partidos. O define desarrollos de partidos. Yo estoy muy conforme con mis jugadores. En ese sentido, han estado muy aplicados, muy concentrados en todo el año. Todo el campeonato va. No hay año.